Y ahora vamos con Cultivarte con un cuento que nos tiene la profesora Claudia llamado Paula es feliz, no sé qué se trata este cuento, así que bien, vamos a averiguarlo con la profe Claudia. Hola amiguitos, como cada semana desde la ludoteca de Cultivarte traemos una nueva propuesta para ustedes, esta vez no se trata de una actividad creativa, sino de otra forma precisamente de estimular nuestra creatividad, que es la lectura. A través de nuestro proyecto Viajes de Papel, compartimos con ustedes historias maravillosas que nos enamoren cada día más de esta gran actividad que es la lectura. Nuestro libro invitado para el día de hoy se llama Paula es feliz, de Claudia Grieman y Estela Dreyse, así que vamos a iniciar con la lectura. Los domingos la abuela cocina para todos, entonces a Paula le dan permiso de ayudarla y mientras tanto come papas con mantequilla y sal en la mesa de la cocina con el abuelo. Cuando hay un muy buen clima, Paula sale a buscar margaritas, después hace anillos, pulseras y collares con ellas. O recoge dientes de león con lena, lena es su mejor amiga, y las dos contemplan cómo se enroscan en el agua. Cuando llueve, Paula toca la puerta de su vecino Jan, entonces se ponen los impermeables y las botas y chapotean por los charcos para salpicar por todas partes, y revuelven el barro en el jardín y caben diques para que pase el agua. En Pascua, Paula le hace un nido al conejo de Pascua, con musgo por dentro y hojas alrededor, para que él pueda dejarle regalos en su interior. A veces hace concursos de pompas de jabón. Estos concursos los hace con Ema, o hacen competencias para ver quién salta más lejos desde el columpio. En el zoológico, Paula puede comer un rico helado, de fresa de vez en cuando. ¡Qué rico! Sabe a fresas de verdad. Y mientras regresan a casa en el tren, puede jugar al canguro bajo el saco de papá. A veces Paula se echa simplemente sobre la hierba y oye cantar a los pájaros, mientras los rayos del sol le hacen cosquillas en la nariz. De vez en cuando, Paula se pelea con su hermana, pero esas peleas no duran mucho, y al final las dos hacen como si no hubiera pasado nada. En la calle, papá y mamá juegan a veces al 1, 2, 3 y arriba con ella. Y a la hora de dormir, mamá le da un beso, el de buenas noches primero, y después se lo da a papá. Y luego se acurruca con su osito Franz y lo abraza con fuerza. ¡Buenas noches, Paula! Que duermas bien y tengas felices sueños. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. No dejen, amiguitos, de venir aquí a la ludoteca de Cultivarte para que hagan parte de estos maravillosos viajes de papel. Nos vemos en una próxima ocasión con una nueva historia. ¡Gracias!